Buenas, buenas tardes, tanto tiempo sin vernos. Bienvenidos a un nuevo jueves de Sumida, aquí en Sumida del Sur. Les pido mil disculpas porque esta semana hubo algunos problemas, de hecho esta y la semana anterior tuve problemas con el internet, entonces debido a eso no tenía conexión, así que no pudimos hacer las clases pero ya estamos de vuelta, así que nos vamos a poner al día con lo que nos trae. Bueno, recuerden que la semana anterior estábamos viendo animales, ¿cierto? Y bueno, dentro de los animales lo que no vimos son aves, las aves es un tema muy recurrente en el Sumida debido a que se posan en los árboles que pintamos también, entonces es muy común el poder contar una historia y poder hablar acerca de lo que te rodea a través de las aves. Entonces también es una cosa bien interesante el hecho de que las aves que nosotros pintamos si bien son comunes en varios sitios, también hay muchas aves que son endémicas, o sea que son que pertenecen al país donde tú vives. Entonces perfectamente tú puedes hacer aves que representen el país donde tú vives y eso también cuenta una historia que es muy personal, que pertenece solamente a ti, ¿me entiendes? Y que también representa de dónde vienes. Entonces es una muy buena manera de poder hablar acerca de la, de cómo se llama, de la historia de tu lugar. Un saludo para la gente que se está uniendo en el chat. Un saludo ahí para España que se está uniendo ahí Jesús Castillo. Qué bueno que pudiste meterte al curso, como les venía diciendo, la clase no la pude hacer la semana pasada. De todas maneras, si por algún motivo se vieron esta clase en vivo, que en realidad es para que ustedes puedan hacer preguntas, siempre va a quedar el video para que ustedes puedan verlo después en el canal, así que no se preocupen, el video va a estar siempre ahí esperando. Bueno, vamos a hablar acerca de unas cosas bien interesantes respecto a la aves. Una cosa que vamos a recordar un poco a algunas clases anteriores. Si ustedes están siguiendo este curso desde el principio, de todas maneras lo pueden revisar, hay una lista de reproducción llamada Cuatro Caballeros. En Cuatro Caballeros, en una de las primeras clases vimos el bambú. Y en el bambú, recordarán que la manera de poder hacer hojas era haciendo una presión con el pincel, si se acuerdan bien. Ustedes recuerden que el pincel tiene un ancho, y al presionar el pincel en el papel, aprovechan ese ancho para poder establecer el ancho de la hoja y al arrastrar lo que genera una hoja. Si recuerdan, la lección era algo más o menos así, que ustedes presionaban y arrastraban. Y eso era una hoja, ¿cierto? Y hacían distintos tipos de presión y arrastre, presión y arrastre. Fíjense que al presionar, se abre el pincel. Entonces, como se abre, este pincel genera una forma. Ahora, esa misma pincelada que ocupamos para poder hacer las hojas, en ese ancho, la vamos a ocupar ahora para hacer las formas de las aves. En este caso, vamos a preocuparnos de las plumas. Y las plumas de las aves también tienen una forma muy similar, pero en este caso van puestas una al lado de la otra, presionando y arrastrando, presionando y arrastrando, para poder hacer las formas de las alas. Ahora, otra cosa bien interesante, las alas de las aves no son como esas alas que ustedes a lo mejor están acostumbrados a ver en dibujos, que tienen como una forma, no sé si la han visto, como de esta forma así. Que es esta, es una caracterización de una ala, pero las alas no son así, las alas tienen una articulación que tiene esta forma. Son como tres codos, uno acá y uno acá. Y con esa articulación, ahí, se forman las alas que van alrededor. Entonces, cuando una ala está extendida, son las tres articulaciones extendidas. Cuando una ala está recogida, son las tres articulaciones recogidas. Eso es súper interesante y súper importante que ustedes lo sepan para que puedan hacer alas que sean reales. Más que nada, para que tengan la forma, porque todo lo vamos a hacer con pincelada. ¿Cierto? Entonces, como sabrán ustedes, yo estoy haciendo estas clases desde acá, de Chile, sur del mundo. Bastante al sur, de hecho Chile llega como lejos de todo, es terrible. Todo es caro acá porque llega todo, es muy difícil que lleguen cosas acá, así que estoy muy lejos de todos lados. El asunto es que vamos a hacer algunas aves que son acá, que tenemos acá, y que también son bastante comunes en otras partes del mundo. ¿Ya? Así que vamos a partir con algunas y vamos a observar bien las aves como son. ¿Ya? Esto es un gorrión. Un gorrión es ahí en absolutamente casi todo el mundo. Si se fijan, el gorrión es una vez bastante pequeña, ¿ya? Y tiene una, 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 una... La forma de la cabeza es casi un tercio, un poquito, o casi, yo diría, un tercio del resto del cuerpo. Es bastante grande, ¿ya? En relación al cuerpo. Entonces, si se fijan, las alas están, están con las alas recogidas. Y estas alas que están recogidas en ese momento, permiso, tienen unos lejos como casi que parecen como pinceladas que van hacia arriba, ¿cierto? De color negro. Lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una forma con mancha. Primero, con, como se llama, con tinta diluida, ¿ya? Y después vamos a darle detalle con la tinta completa, ¿ya? Entonces, vamos, aquí tengo mis tintas diluidas. Esta está a medio diluir y mucho más diluida. Y esta es la tinta completa. Entonces, humedecen el pincel. Lo primero que deben hacer es humedecer el pincel. Cosa de que puedan tener flexibilidad. Luego lo vamos a llenar con la tinta un poco más oscura. ¿Ya? Luego lo voy con la tinta un poco más clara, ¿no? La más oscura, cosa de que si cometo algún error, después lo voy corrigiendo con tintas cada vez más oscuras, que es aprovechando las transparencias. Siempre aquí tiene un poco de humedad. Yo aquí tengo, se los voy a mostrar, tengo un papel absorbente. Entonces, aquí en este papel absorbente siempre pruebo el color y al mismo tiempo le quito humedad al pincel para poder manejar bien, para que no se le reviente ni cosas así. Entonces, siempre tenganlo a mano. Entonces, vamos a partir por la cabeza. Fíjate que la forma de la cabeza es una pincela bastante simple. Es como eso. Para guardarlo más o menos en la forma que tiene la cabeza. ¿Ya? Tiene una pequeña mancha aquí al lado. ¿Ya? ¿Cierto? Tiene una mancha aquí abajo. Y fíjense que la disposición del, 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 tiene, la disposición de las alas van con la forma que van hacia aquí hasta la cola. Entonces, lo que pueden aprovechar es precisamente la forma del pincel para hacer esa disposición de alas. Y poner una al lado de la otra. 4, 5, 6. Ya, traten de no vacilar mucho porque si vacilan se les va, les van a quedar esas manchones de tinta cuando ustedes se detienen. Ya, traten de hacerlo rápido como esto al final. Cosa de que al no vacilar no queden esas manchas. Pero sí traten de hacer la pincelada una al lado de la otra para poder distinguir la, la pluma una de la otra. ¿Ya? Fíjense lo que es un segundo. Lo hacen un poco más rápido. No quedan esas, esas tintas acumuladas. ¿Se dan cuenta, no? Y aquí al final estas son mucho más largas. Entonces, más largas, muy similar a la pincelada que vimos de hoy. No importa si se transparentan unas con las otras. ¿Ya? La idea es que pase más o menos este tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, un saludo para Cecilia que se acaba de integrar al chat. Ya lo estoy haciendo ahora por YouTube hace varias semanas. Así que para que lo vea aquí desde YouTube desde siempre. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, vamos a hacer la parte de abajo también. ¿Se fijan? Y la cola larga que es como bien, que termina como una punta. ¿Ya? Fíjense que hasta ahora son solamente manchas. ¿Ya? No tienen como una forma predefinida porque estamos viendo solamente con un tipo de, de transparencia. O sea, de color para transparencia. Ahora vamos a oscurecer un poco. Con la tinta del lado que es más oscura. ¿Ya? Y vamos a dar algunos detalles. Aquí en este caso lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Echa como ese mismo, como pincelada de las formas de las alas que tiene. ¿Cierto? Y aprovechando que todavía está húmedo el papel porque se puede reventar la tinta. Entonces queda como con esa, con esa forma reventada bien bonita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Aquí también un poquitito en la cola. Un poco en la cara. Debajo del pico. Todavía no le hemos hecho la cara ni el pico ni nada. ¿Ya? Entonces miren. Ya tenemos una forma un poco similar. Lo que vamos a hacer es trabajar ahora con los espacios negativos. Entonces vamos a ocupar un pincel. En este caso voy a ocupar otro para no perder la humedad del pincel que tenía anteriormente. Puedo ocupar el mismo si quieren. Si tienen uno solo. En este caso ahora voy a ocupar tinta completa. ¿Ya? Me voy a quitar un poco de humedad para que no... Para que quede un poco seco para dar algunos efectos. Hay veces que de repente los pinceles cuando son nuevos botan pelo. Así que ojo con eso para que no les queden tan manchados. Traten de ello aquí. Fíjate que este está un poco nuevo. Entonces tiene unos pelitos sueltos. Entonces ustedes lo tiran nomás y sale. ¿Ya? Entonces para hacer el pico de la D vamos a hacer... Vamos a hacer dos presiones con el pincel. Una acá y la otra abajo. Suficiente. ¿Ya? Vamos a hacer el ojo también. Voy a presionar un poquitito más para que se note más la forma del pico. ¿Ya? ¿Ya? Voy a unir ese negro con el negro que me hubo puesto aquí abajo. ¿Cierto? Hay un negro aquí de un buen lado. Y aquí voy a dar una forma solamente. Y lo interesante va a estar dado por la forma de las patas. Entonces aquí las patas. Voy a secar un poco el pincel para aprovechar la forma. Fíjate que la pata viene hacia acá. Y se afirma por un lado. ¿Ya? El otro lado aún no lo voy a hacer porque voy a hacer la rama con eso. Y aquí la rama va hacia abajo. Y se afirma por este lado. Y tiene unas dos garras por acá. ¿Cierto? Entonces miren. Pueden darle algunos detalles si quieren también con el pincel más negro. Para guardar la forma anave que tiene. Y ahora, ya teniendo esto, podemos hacer con el mismo pincel presionado de perfil. Podemos hacer una rama. Como la rama donde se estaba firmando. ¿Cierto? Son dos ramas. Es como un cable en realidad lo que tiene. ¿Cierto? En la foto. Vamos a hacerlo similar para que se parezca a lo que estamos viendo. Y tenemos un correón. Un correón con la forma muy similar. Podemos dar, cada vez que ustedes apliquen más detalle. Dan menos a la, ¿cómo se llama? A la interpretación de lo que están viendo. Lo cual es una elección absolutamente propia de ustedes. Si ustedes quieren darle más detalle para que quede con mayor forma lo que ustedes quieren. Es una decisión absolutamente propia. Pueden ser con mucho menos pinceladas también. ¿Ya? Para que quede mucho más, la palabra no es estético. Mucho más sintético. Pero eso es cosa de ustedes. ¿Ya? Si lo quieren hacer. Fíjate que con esto ya es suficiente. Como para poder dar a entender. Qué es lo que es y qué es lo que está haciendo. ¿Cierto? Ya tenemos un pequeño pajarito. Un detalle aquí en las plumas. Y sería como todo. ¿Se dan cuenta? Entonces es importante que ustedes observen. Ya siempre. Traten de conseguir. Bueno. No es mala idea de repente salir a darse una vuelta al parque. Te quedan cerca de la casa. O alguna plazoleta. Una plaza. Mirar los árboles. Y empezar a fotografiar. A fotografiar a los pájaros que están en su casa. Aquí en Chile hay hartos loros. Unos loros que son propios de la forma chilena. Y se llaman tricagües. Son bien ruidosos. Y andan en bandada. Y son bastante lindos. Entonces muchas veces se paran frente a los árboles cerca de mi casa. Les sacamos fotos con mi familia. Y tengo hartas fotos de esos loros. Como son muy propios de acá de Chile. No, los traje hoy día para que los pintáramos. Pero sí con el gorrón como está en todo el lado. Es un poco más fácil de poder ver. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, como les decía. Es aprovechar un poco las mismas pinceladas que hemos visto antes. En otro ejercicio. Para poder hacer este tipo de cosas. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí hay un cuervo. Bueno, los cuervos son todos negros. Son bastante bonitos también. Y extremadamente inteligentes. Si tienen la suerte de tener cuervos cerca de la casa. Y son amables con ellos. Los cuervos tienden a darles regalos de vuelta. Son muy... Y lo otro que tienen los cuervos es que se acuerdan mucho también de las caras de las personas. Entonces, ojo con eso. Porque si ustedes les hacen daño a un cuervo. Todo el cuervo les va a hacer daño a ustedes. Y les va a enseñar a hacerles daño a sus hijos. Y a la gente. Y a la otra parte de la verdad. Entonces, tener de enemigo los cuervos es una malísima idea. En cambio, tenerlos de amigo es bastante buena idea. Porque dan regalos. Te protegen. Son unos aves espectaculares. Son muy amables y muy bonitos también. Ahora, si se fijan aquí es todo negro. Entonces, como son todos negros. Podemos darle harta rienda suelta a cómo vas a tirar la mancha. De acuerdo a la forma que tú quieras. Entonces, tú puedes empezar por las alas. Puedes empezar dejando algunos bordes. Algunas cosas. Si se fijan en la fotografía que hay acá. Fíjate que ahí, si bien está todo negro. Hay unas pequeñas partes donde le llegan luces. Claro, dice Cecilia. A menos que los críes. Porque si crías cuervos te sacan los ojos. Dice el dicho. Entonces, si se fijan. Hay algunas partes blancas que podríamos aprovechar para dejarlas. Quizá con la pincelada seca. Si ustedes hacen la pincelada. Vamos a hacer la pincelada húmeda en la ala negra. Y vamos a hacer pincelada seca en la ala que tiene un poquito de luz. Para que vean la diferencia. Entonces, aquí voy a humedecer mi pincel. Pincel grande. Le quito humedad. Y le voy a poner tinta completa. Esta tinta. Me voy a sacar un poco de tinta. Pero no tanto. Como va a poder. Para que no me quede tan seco. Entonces, empezamos. Mirando la fotografía. Si se fijan. Empiezo a andar poco. A darle la forma. Del ala. Como la va teniendo. Con varias pinceladas. Esta está completamente negra. Entonces, aquí ustedes aprovechan. La forma que tiene. ¿Cierto? La misma forma la aprovechan para. Hacer. Pico y la cabeza. ¿Cierto? Y en separación para hacer una diferencia. Cuerpo. Super majestuoso. Y dice que son manchas. Es una mancha absolutamente negra. Lo mismo acá. La cola. Y aprovechamos la forma del pincel. De afuera hacia adentro. Ahora voy a hacer la cola. Y agarra. Pero todavía no hacemos el ala de allá. Entonces, ahora que tenemos esa ala. Que queremos hacer el ala de allá. Lo vamos a hacer con el pincel más seco. ¿Ya? No lo vamos a hacer con el pincel húmedo. ¿Ya? Entonces, secamos un poco el pincel. Sacamos tinta oscura. La secamos. ¿Ya? Y fíjense que. Prueban si está suficientemente seco. Y fíjense que cuando hace la pincelada. Se va a secar. ¿Se fijan que queda como ese secado ahí? Está un poquito humedo. Así que. Vamos a aprovechar ese secado. Hacer otro acá. La tercera aquí. La tercera acá. Y la cuarta acá. Y también tiene unas alas que van como para este lado. Muy humedo. Lo quiero más seco. ¿Ya? Entonces. Si ustedes complementan después lo que fueron secando. Se establece una diferencia. Y está seco también. Y vamos a ver la parte de arriba que está seco. Se establece una diferencia. Entre lo húmedo que hicieron acá. Y lo seco que hicieron acá. Y en lo seco. En los espacios blancos que quedan. Da la sensación de la luz que ilumina. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí pueden ocupar dos técnicas. Una técnica que va con el pincel seco. Y vos se ocupa el pincel seco y con el pincel húmedo. ¿Ya? Mezclan dos cosas. Y les va a quedar un corbido súper bonito. Les va a quedar con esa estética wadisadi. Que es lo que uno busca. Que es ese camino que deja el pincel cuando uno rasca. ¿Se dan cuenta? Cuando uno lo presiona y queda como la textura del pincel. Eso es lo que uno busca. En general cuando uno hace este tipo de cosas. Entonces. Que se pierda un poco cuando tú haces algo que es completamente negro. Porque queda una mancha. ¿Se dan cuenta? En este caso como quedan esos espacios. Ya damos una diferenciación entre luz y sombra. ¿Ya? Entonces ahí pueden ocupar dos cosas. Es una súper buena idea. ¿Ya? Espero que hayan entendido bien. Vamos a ver un último ejercicio. El día de hoy. ¿Ya? Vamos a ver. Ahora un... Es una golondrina. ¿Ya? Es una golondrina chilena. Hay golondrinas que están... En todo el mundo también. Pero son totalmente diferentes. De hecho las golondrinas... El vuelo de las golondrinas... Es bien especial. O sea... Se dan cuenta que tiene como unas alas que son bien bonitas. Y también una cola que se abre. Entonces... Eso es como lo que diferencia a las golondrinas de... De los pájaros en general. Que son bien... O sea... Lo hace reconocible. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer con la golondrina. ¿Ya? Que vamos también a hacer algo muy similar a lo que hicimos con el... Con el gorrión. ¿Ya? En este caso... Vamos a empezar de las alas hacia arriba. ¿Ya? Lo voy a hacer de este lado. Así. Porque por la cama. Vamos a empezar de las alas hacia arriba. ¿Ya? Cosa de que aprovechemos la pincelada para guardarle la forma que tiene el pájaro. Que es una forma bien especial. ¿Ya? Se dan cuenta que es como una forma que va como así. Entonces. Pincel. Con un tinta diluida. Yo le puse de la diluida oscura. No tan seco el pincel. ¿Ya? Empiezan de la cola. Y sé que lo voy a secar un poco. Voy a aprovechar la textura del pincel y lo voy a secar. La decisión que acabo de tomar. Entonces. Presionan. Y arrastra. Cerca. ¿Ya? No importa si se les corta. El... El... La pincelada. Porque si sigue el mismo camino. Ha dado lo mismo porque la gente cuando lo vea lo va a unir un camino con otro. Así que no se preocupen si de repente al presionarlo y arrastrarlo. Perdón. Les pasa eso. Así que síguenlo o no. Entonces vamos a empezar con cada una de las cosas. Hacia arriba. Y vamos a aprovechar la transparencia. De esta. De esta. De esta. Fíjense que lo hago una y otra y otra. Y aprovecha la transparencia. Y al poner una sobre otra. Como que indiferencia a cada una de las plumas. Y al mismo tiempo le da un poquito más así como de luz y sombra. ¿Cierto? Arriba son cada vez más pequeñas. Entonces cada vez más pequeñas acá arriba. ¿Ya? Tratando de seguir la línea de la golondrina. Hasta que lleguemos a la cabeza que está como por aquí arriba. ¿Ya? Y lo mismo aquí abajo. Tratando de seguir la línea. Fíjense que son una, 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 una. Pequeñitas. Con el pincel medio seco. Pero también con la tinta medio transparente. Entonces eso permite que ustedes puedan hacer esa transparencia. Entonces llegamos a este punto. No está con blanco. Aquí hay una cola de mía que como que sobresale. Vamos a hacer como de lado. ¿Cierto? Porque tiene una colita doble. Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo pero debajo. Una parte de la sombra. Aprovechando que este, fíjense que al hacerlo. Voy a ver si se ve bien en la cámara. Se abrió el pincel. Entonces al abrirse. Me permite dar una, una textura doble. Lo pueden abrir también si lo presionan levemente. Entonces traten de seguir el camino. Y traten de, de, mientras hagan el pincelado. Y si tienen la figura en la, en vez de estar mirando así como a cada rato. Traten de mirar la foto. Y hacer que su mano se mueva sola. Mirando la foto. ¿Ya? Confíen un poco con el instinto. Y de, y de, y de, y de como su mano se mueve. Y como su cerebro mueve la mano. Porque, eh, eso le ayuda también a que su cerebro calibre bien. Y pueda, así como calcular bien las distancias. ¿Ya? Entonces, no se preocupen tanto. Llegando aquí arriba, ya podemos dar un poquitito más de forma a la cara. ¿Cierto? Vamos hacia adelante. ¿Cierto que sí? Las mismas pincelas, chicas. Por el lado acá. Y todavía no estoy dando detalles. Estoy solamente haciendo las pincelas. ¿Ya? Entonces ya teniendo la primera base. Voy con la tinta completa. Con el pincel seco igual. Porque ya está húmedo el papel con el, con la tinta que ustedes me pusieron. Entonces, voy a aprovechar esa humedad y vamos a secar un poco el pincel para poder tener un buen arrastre de la cosa. Entonces, vamos a hacer un ojo. Mira que el ojo está como mirando hacia acá. ¿Cierto? Vamos a hacer un pico. Y se alcanza el ojo. El ojo que está por ahí. ¿Ya? Vamos a darle alguna misma pincelada hacia arriba siguiendo la forma para darle algunas definiciones. ¿Ya? Lo mismo acá. Y aquí abajo. ¿Cierto? Fíjense que son algunas nomás. La idea de la cabeza. Tiene como una forma bien bonita aquí también debajo. De la cabeza. Detrás de la cabeza. Y definitivamente ya terminando. Vamos a, voy a hacer ahora la rama. ¿Cierto? Le hicimos una rama. ¿Cierto? Aprovechando la textura del pincel seco. Tiene como una, unos brotes en la rama. Y tiene unas pequeñas hojitas también que también las podremos usar, pero las vamos a hacer al final. Y vamos a hacer, no, las voy a hacer al final. Las voy a hacer ahora considerando el hecho de que, ¿cómo se llama? La pata está detrás de una hoja. Entonces voy a hacer la hoja primero, cosa después esconder la pata detrás. Entonces son como unas patas de lecho. Como unas hojas de lecho, perdón. Se hacen con pequeñas pinceladas. Pequeñas pinceladas hacia arriba. Muy similar a las que vimos con las hojas. Este caso lo voy a hacer con una tinta más oscura, sí. Cosa de que, eh, se note, pero también al mismo tiempo se ve como diferente a la hoja. ¿Cierto? Siempre se agrupan como de números de 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí también hay otra. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también hay varias. Vamos a colocar algunas. No es necesario ponerlas todas. Solamente es suficiente para dar la sensación de que efectivamente es con el hecho. ¿Dónde está? Por acá. Suficiente con eso. Y ya teniendo eso, ahora con el nuestro pincel seco, vamos a hacer las patas. Hay una pregunta de Cecilia que dice ¿Cómo saber dónde parar para mantener la síntesis del sumie? Sabes que es una pregunta bastante difícil de contestar porque uno tiene que deshacerse de hartas cosas encima para poder tomar esa decisión. Y a mí me costó harto tiempo el poder tomarla porque es que depende mucho de lo que tú quieras hacer. Depende también del grado de expresividad que tú quieras darle. Cuando tú eres muy expresivo. Yo, por ejemplo, soy más técnico que expresivo. Entonces, como soy más técnico y estoy trabajando en mi expresividad y yo necesito dar un poco más de detalle. Entonces, eso implica que doy y como me cuesta parar. Ahora, lo que hay que hacer principalmente, sobre todo si estás pintando naturaleza viva, es tratar de ver el comportamiento. Si estás pintando un gato, es más importante el comportamiento del gato que la forma del gato. Si estás pintando un pájaro, es más importante el comportamiento del pájaro que la forma del pájaro. Porque si tú haces el comportamiento correcto, no importa la forma que tú hagas, se va a asociar con lo que tú conoces. En cambio, si por ejemplo, tú haces una forma muy bien hecha de un gato o de un pájaro, pero esta forma bien hecha de un pájaro no está acompañada del gesto del pájaro, no va a aparecer pájaro. ¿Me entiendes? Entonces, es muy importante que tú veas eso. Por eso que es importante que, por ejemplo, que tú puedas copiar cosas que tú veas. En este caso, yo estoy ocupando fotografía. Pero si puedes ver a la naturaleza o ver la misma fotografía, también te va a ayudar mucho. O sea, más que una fotografía, ¿cómo se llama? Preparada, sino que una fotografía como cándida. Eso es lo mejor que puedes lograr. Ahora, todo depende de cuándo parar. Le creo que la respuesta correcta es cuando tú haces la primera mirada. Por ejemplo, si tú estás viendo un árbol, quieres pintar en ese árbol, la primera cosa que tú ves en el árbol es lo que tú te fijas en el árbol. Entonces, esa primera cosa que tienes que te fijas, eso pinta. No es necesario lo demás. Sobre todo cuando los árboles son, considerando que los árboles crecen de manera, vectorial no es la palabra, como es fractal, al ser un fractal, tú haciendo una pequeña representación del árbol, haces una representación con todo. Entonces, aquí si te fijas, la rama es representativa del árbol sin necesariamente tener que hacer el árbol completo. No es necesario. Y es porque nos vamos a enfocar un poco en el pájaro en este caso. Y en el pájaro tiene una actitud que está mirando hacia adelante, y son las patas las que le da también, así como la actitud de pájaro. Si te fijas, terminamos de hacer la pata acá. Y la otra está como hacia adelante, porque se está filmando hacia adelante. Si se fijan. Con eso tú terminas de dar el gesto del pájaro, ¿ya? Y no quedas como una forma que está como en el aire, ¿ya? Entonces, una buena manera de poder detenerte es con eso. Lo mismo, yo creo que en unas clases atrás conté una anécdota respecto a una ilustración que hice, una pintura que hice respecto al sur de Chile. Y yo quería hacer el típico paisaje de una araucaria junto con una montaña. Y cuando hice la araucaria, consideré que no era necesario hacer la montaña, porque yo estaba fijando en la araucaria, y la montaña uno generalmente la llama como por defecto. Y sabes que, fíjate que esa pintura después se fue a una exhibición, ¿ya? La exhibición que hice en el 2017 en el Archivo Nacional. Y esa pintura, cuando la gente la vio, me contaba, decía, oye, me evoca al sur cuando yo veo a la araucaria y está la montaña en el fondo. Y me da mucha risa, porque era precisamente lo que yo quería evocar, y no fue necesario que yo pintara la montaña, ¿me entiendes? Entonces, cuesta deshacerse de lo que tú quieres hacer, así como, oh, necesito hacer esto, necesito pintar esto, pero uno tiene que ser capaz de decir que no. Al principio, hazlo a propósito, decir, ¿sabes que voy a hacer esto? Y di no, no, no. Y eventualmente, después de tanto tiempo, ya te vas a dar cuenta que la estética solo te va a decir que no es necesario seguir haciendo más cosas, ¿ya chavis? Pero siempre trata, en lo posible, en un principio entrenarlo, y decir esto no, y a propósito. Cuando, por ejemplo, si quieres pintar una montaña y un paisaje y todas las cosas, empieza pintando la montaña, empieza pintando el paisaje y todas las cosas, y detente en algún momento y decir no, y no sigue haciéndolo. Ve si te queda bien así, y si necesitas alguna cosa sigue, y si no, para, o si no, hablo de nuevo, con menos cosas. Pero al principio, prácticalo, y en la medida que lo vas practicando, ya después no deberías tener problemas, después se vuelve mucho más instintivo, en este caso, ¿ya? Estas son lecciones, la idea es que ustedes puedan poder tener la plétora completa de cosas que ustedes puedan tener después para poder pintar, ¿ya? Pero gracias por esa pregunta, porque en realidad es una gran pregunta, y me la han hecho hartas veces. Así que eso, pues chicos, la clase de hoy llega hasta acá. Miren, me gustaría que dejaran en los comentarios, si ven este video, dejen en los comentarios qué tipo de cosas les gustaría que diéramos en clase, porque me han llegado varios mails preguntando al respecto, y hay harto que ver, ahí me he preguntado harto por figura humana, y yo figura humana, puedo ser, o sea, les puedo enseñar, pero es bastante difícil en el sentido de que tienen que aprender a hacer figura humana primero antes de poder deshacer la figura humana para pintarla, entonces tenemos que pasar varias clases enseñándole figura humana antes de recién pintarla en su mía, pero es bastante interesante, de hecho me gustaría hacerlo alguna vez. Pero hay otras cosas que podemos seguir viendo también dentro de clase, así que déjenme en los comentarios qué les gustaría que diéramos en clase, y yo lo voy a ir considerando a medida que vamos viendo para que veamos cosas. Actualmente también vamos a ver figura humana, y vamos a empezar a hacer cosas ya más entretenidas, así que siempre es un placer verlo, de verdad que les pido muchas disculpas por no haberte hecho clases estas semanas anteriores, como les decía, tuve un problema con el internet, que ya solucione. Y muchas gracias, así que nos vemos la próxima semana, y que les vaya super bien, cuídense mucho. Saludos a todos.